Altamirano, secretario general del Partido Socialista. Ley y la poesía de Nicolás Guillén. Soldado, no sé por qué tú crees que te odio yo cuando somos la misma cosa, tú y yo. El 11 de septiembre ha significado el bucho, como un final colorado, que a un cierto punto diventa tutto nero e poi tutto bianco-nero. Yo vengo a Santiago el 7, 8 y 9, 10 y 11 de septiembre, en este año. 7 y 8 participaron al plenum nazionale del Partido Socialista, que terminaba en el Estadio Cile con una manifestación de toda la militanza de Santiago. Noi habíamos dormido vestidos, avevamos en casa 2 personas que eran ahí nascostas, luego que eran ya persecuciones, no se sabía que el cuerpo se había estado aquel día en la venta, no? Avevamos hecho una manifestación, no? El 9, el 9 era un paleso grande, tremendo, y entonces íbamos a casa tarde, y entonces cuando se sabíamos en la mañana, en el radio de Santiago dicen que la gente había dado la moneda. Mi madre tenía que acompañar mi hermano más pequeña al hospital. Cuando ella salió de frente a mi casa, había una escuela, el portinario de esa escuela, en la noche había hecho desbocca, por lo que no había hecho la pulición de la escuela, y se debía levantar muy pronto en la mañana, para hacer la policía. Y con el transistor ha sentido que había en corso el sollevamiento de la Marina Militar a Valparaíso, en la matina, al 3-4 del matino. Con ustedes se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable visión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista, y la restauración del orden y de la institucionalidad. Firmado, Augusto Pinochet Ugarte, General de Ejército, Comandante en Jefe del Ejército. Toribio Merino Castro, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada. Gustavo Ligusman, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza Duran, General, Director General... Martedí, 11 de septiembre, la televisión había una marcha militar. El propietario del albergue nos dijo que hubiera un cuerpo de Estado nos dijo que las Fuerzas Armadas demandan al presidente que renuncie a cargo. ¡Cazzo! 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 en todas las estaciones de radio y cada vez venía fuera la voz de la Catena Nacional de alguien que decía lo que necesitaba hacer o lo que no necesitaba hacer. Habíamos encontrado un grupo que estaba en un ángulo a escuchar una radiolina y allí habíamos escuchado el discorso de Allende que se eran molinados estos cuatro, etc. En el caso de preciso lo me recuerdo. Pensaba, pas al tiempo, nos íbamos smarridos, eran espaventados. Pensaba un poco a cada uno por su, porque no comunicábamos mucho, no nos cuidevamos ni qué cazzo facciamos, cosa facciamos, no. Pero vedevamos que toda la gente cercava de salir su cualunque mezzo, treno, una bicicletta. Salivamos también con los pedalines de las máquinas, todos los autos, todos apesi a la puerta. Después de un poco, nos escuchamos los rumores de los hóker hunters, ingleses. Pasaron y hacen caer estas bombas sobre el palacio de... Nosotros somos un peso de 800 metros. En el momento del golpe hubo la luminosidad de Salvador Allende que en su último discorso nos iba a volver a casa. Andando a casa. Si le dices con atención el discorso de la gente, el suyo mensaje a la gente o a aquel que en cualquier modo volvieron a resistir era... No sabía ya que era peso en partenza. Por tanto, evitamos que han eficiente. Cuando la fuerza mandó la razón. Estaba de ser propuesto. La última oportunidad es que me pueda dirigir a ustedes. Otros hombres, este momento gris y amargo, donde la traición... Estaba de ser después. Fíjense ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase Don Belli, para concluir con ello será mejor. ¡Viva Chimor! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Esta fue mi última palabra. Tengo la certeza de que el servicio no se le pago. En Barparaiso, cuando el día antes la marina occupa toda la ciudad, prácticamente toda la región de Barparaiso, el comandante y el capo de la policía civil que lo que llama la gente a las 7 de la mañana, lo llama casa su. La gente no habitaba la moneda, habitaba fuera de la moneda. Habitaba la casa su, en un quartiere de Santiago, lo llama y le dice el presidente. La marina militare ha ocupado la ciudad y por eso la gente con sus guardias del cuerpo, como el ministro y las dos hijos, se dirigía la moneda. Porque si no, sería detrás una otra fina. Probablemente lo vengono a casa su, no sería suceder el bombardeo de la moneda. Yo me vado de casa, me alzo, y sveglio a Guilhermo, a Fuente, y le digo, senti, alzati, vattene via, porque hay un tentativo de cuerpo de Estado. Lui me responde, me dice, cazzo, ancora con questa historia? Porque tentativi, cioè, voces de tentativi del cuerpo de Estado, c'erano state tantissime y todas las veces que sucedería esto, nosotros poníamos en alerta la organización para los que tuvieron que encontrarse la casa de seguridad, irse a la casa de seguridad, reunirse su grupo, y me dice, no, lascami dormir, si gira de la otra parte y continúa de dormir. La primera visión que yo, de este 11 de septiembre, es esta fila de chicos, de hombres y hombres que salen de este lugar y caminan hacia la vía principal y yo era un compañero de escuela, de clase, que era de derecha, y en esta fila que hicimos, me llevaba usciendo dalle liceo, me lo guardia y me dijo, me dice, bueno, si encontramos en otra parte yo no te amazeré, no te preocupes, yo lo he mirado y he dicho, yo sí, han decretado el coprifuoco totale. A las 3 del pomeriggio no necesitaba que fuera chino por el estrado porque lo hubiera pasado por las armas x patas. Decidimos de volver a nuestro albergo. Nos guardamos todos, todas las personas que estaban allí, porque la gente no se chida en su casa. Mucha gente estaba allí, seduta, y todos se guardaron los unos con los otros, estudiando si dice, esto será la derecha, 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 esto será la derecha. Al día siguiente, seamos chiusos porque cobre el fuego total, quedamos en el albergo. La sera, estamos a cena, estavamos todos allí a cercare de mangiar algo, pero, sin saber, lo llevamos, e a un certo punto, colpe la porta, entra un oficial con una quarantena de soldados, y le pregunta si están todos aquí en la sala de pranzo? No, lo sabemos, le dice el tipo, no lo sé, no lo sé, le dice el padrón. Allora, dice a due soldados, cercate nelle stanze quelle che ci sono, ma portali qua, tutti al corridoio con le mani in alto contro la parete, e dice, questa notte da questo edificio hanno sparato contro i soldati della patria, quindi in questo palazzo ci sono delle armi, le dobbiamo trovare. E cominciano a mangiare a tutti, no? Porque estávamos tutti con nosotros. E a un certo punto dicono, chi sono quelli della camera con ceo 105? Yo y mi compañero presidente del sindicato taxista democrático. Estoy andado al Comitado Centro de la Ciudad Comunista para ver qué podíamos hacer y qué deberíamos hacer. Todos entendían poco lo que estaba sucediendo. La única cosa es que habíamos creado que documentos y todo lo que podía ser pericoloso, y hicieron algunas armas, cosas pequeñas, pistolas, una fusión, nada para hacer resistencia, nada para hacer nada, pero claramente la idea era tirarle fuera de ahí. El costó de la ciudad, de la Policía Civil, lo prenden como prisionero, lo torturan y luego lo llevaron a Santiago, y lo hacen por tres o cuatro meses para hacer un trabajo más degradante, pulir los accesos, pulir por tierra con la lengua, lo hemos contado con todas las langerías que lo han hecho. Después lo llevaron a casa, y llamaron la familia diciendo que se había suicidado, y obviamente lo habían suicido, y le había puesto un lampadario como si fuera suicidado. Yo vengo de casa y voy a la casa que ya tenía como casa de seguridad, y me nací allí. Y estoy en esa casa tres días, y al final yo quedo casi todo el resto del mes de septiembre a San Carlos, y salgo de San Carlos el 10 de octubre. Salgo travestido de donna, a las tres del pobreza, en la máquina. Se decide, no soy quién, se decide que en cuatro, en una Fiat 600, prendíamos este materiale médico, y lo llevamos fuera. Yo no sabía dónde, pero lo llevamos fuera con estas cuatro personas, una donna, una ragazza, que había tenido más de 18 años, porque cuidaba la máquina. Partíamos hacia el sur de la ciudad. Vedevamos, ogni tanto, estos militares, trupe que eran, y tenían una faccia de coloro, gialla, bianca. Ahora, la primera pregunta que he hecho es ¿Cuáles son los amigos? Y uno, el más grande, 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 me dijo, que no hay amigos. Somos nosotros, venimos aquí. Un soldado me ha spinto con la culata del fusil. Me ha tenido un año un dolorito allí. Contro el muro de nosotros, ¿no? ¿Qué cosa hiciste aquí? ¿Por qué se ese documento allí del sindacato de los taxistas mi amigo, lo hemos destruido todo? ¿Lui no ha destruido este fogo del sindacato de los taxistas democráticos? ¿Cuáles no le venían fuori las palabras? ¿Cuáles no le venían fuori las palabras? No le venían fuori las palabras. Entonces le digo yo, ¿Cuáles es el presidente del sindacato de los taxistas? Y lo han mandado a llamar, porque dicevano que le habrían dado de los taxistas al suyo sindacato. ¿Y quién le llamaron? ¿El gobierno que había? ¿El gobierno? Le digo yo. Yo le digo yo soy estudiante, yo soy estudiante, y yo soy estudiante, yo soy estudiante. ¿Cuáles es el presidente del sindacato de los taxistas? ¿No? y comienza el interrogatorio con estos pobres chicos, este se va con esos 8 chicos cuando habíamos visto la cámara, no te digo, se tremaba todo porque como se llama, los cuchillos, el materasso, uno de los materasso tagliado la puerta, una de las portas del armario era caduta no se no, 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 la delicatesa, lo que le cosas, no viene, es todo por tierra las mutantes, las cosas, los dos o tres camisas que teníamos para cambiarse en el viaje, todo por tierra y nosotros, así, tremando, chichillo, no, fin que no hemos sentido que el tipo ha dado el orden y nos llevamos, y se llevaron estos 8 chicos La parte más seria del tentativo que hemos hecho en la región, un grupo operativo nuestro roba un autobús, carican este autobús con una cierta cantidad de compañeros y con una cierta cantidad de armas y parten hacia la montaña. Loro roban el autobús pero no roban los patrones. La padrona llama el carabinero y dice que han venido aquí, que han robado el autobús, entonces el carabinero ha pensado por andar en montaña, por andar en campana. Allora che cosa hanno fatto? Si sono organizzati e quando a un certo momento, a un 40 km di Cigian verso la cordillera delle Ande, hanno fatto un'imboscata. Quando l'autobús è passata lo hanno crivilato, sono morti tre compagni, gli altri 15 o no se quanti sono riusciti a scappare, a sparpagliarsi per la zona e decidono di tornare in città. Alcuni le prendono quando stanno scendendo dalla montaña. Ora arriviamo a un certo punto di fronte a una caserma dove dovevamo passare per andare verso il sud e ci fermano la flugge, le militari. E' chiaro la prima cosa che ho pensato è che siamo freddi, perché si trovano le armi o si mettono dentro e si fucilano. Tutta questa cosa che vi sto raccontando, vissuta sicuramente con grande paura, ma con molta tranquillità. Molta consapevolezza di quello che stava succedendo, senza sapere quello che sarebbe successo dopo. Cominciano a toccarsi dappertutto, per vedere se avevano le armi nel corpo e cominciano a toccare un po' troppo la ragazza, che è una ragazza abbastanza carina. Si chiedono i documenti, mettiamo tutti i nostri documenti, la carta d'identità, nel pacco che lei aveva consegnato con i suoi documenti, oltre alla carta d'identità, c'era una tesera del Lions Club di Arica. E questo, il soldato gli dice, ma perché ha questa cosa del Lions che è di Arica? E la ragazza gli dice, perché io sono di Arica e mio padre è il presidente del Lions. E questo, a un certo punto, quando la ragazza dice questo, dice, va bene, allora andate. Si ha salvato questa cosa qua, nel senso che, come si dice, non era ancora scritto, che doveva essere in un altro momento. Grazie a tutti.